La audiencia virtual que estaba programada a realizarse hoy a las 9 de la mañana en el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento contra Haider Hernán Acuña Barrios, más conocido con el alias de Haider Polo, sindicado de ser el presunto autor material del asesinato del médico pediatra Alberto Arocazad, fracasó porque la defensa del procesado presentó excusas para no asistir a la diligencia judicial. Bien, sería del caso que procediéramos a iniciar este trámite. Sin embargo, hace aproximadamente unos 15 minutos hemos recibido al correo electrónico del juzgado y también vía WhatsApp una excusa que presenta el señor defensor contractual del procesado doctor Jefferson Camaño Castro. En ese correo electrónico y ese escrito, el señor abogado, voy a permitirme mostrarle para que ustedes puedan observarlo directamente. Denme en un momento, comparto pantalla. Acuña Barrios fue capturado por investigadores de la Policía Nacional en septiembre del 2019 en el barrio Populandia de Bayupar por los cargos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego agravado en modalidad de dolo, de los cuales se declaró inocente. El señor Jaider Acuña Barrios no tiene ninguna responsabilidad en el vil asesinato que se desplegó en contra del médico Alberto Araucasac. Él se encontraba en un corregimiento de acá de Valledupar, Caracolí, muy cerca de acá, una media hora de distancia, donde está cumpliendo labores como vigilante. Considero que se está trayendo aquí a este escenario judicial a una persona que no tiene nada que ver con los acontecimientos investigados. Que es un falso positivo. ¿Por qué? Porque en las horas de que se hizo el atentado de ese señor, a la cual desconozco, que no conocía, me vengo a enterar de ayer, quien es la persona, pensé que era un muchacho y vamos a ver que es un señor de edad. Mi papá se encontraba realizando sus labores como vigilante que es, cuida la zona de Villa Rosario y sus alrededores. Muchos lo han buscado a la casa. Cuando hacen atraco, lo llaman a él para que hable con los rateros, entreguen las cosas que han robado y ya no pasa nada. De pronto que él tenga muchos antecedentes, sí, ok. Eso fue en el pasado, ahora estamos en el presente. Hay que darse cuenta del cambio que tienen las personas. Sé que todos cometemos errores. Gracias a Dios, Dios le dio una oportunidad. Ahora es otra persona. Aunque muchos no lo crean, por ajá, por todos tus antecedentes, tienen razones de pensar como quieran. Luego de semanas de indagaciones, entrevistas y el desarrollo de múltiples acciones de inteligencia dirigidas por la Policía Nacional y la Fiscalía Novena Seccional, se dio con el paradero del presunto autor material del asesinato del médico pediatra. Entre las entrevistas se encuentran las declaraciones entregadas por el recluso Fernando Andrade Sánchez, el cual se indica a Haider Hernán como sospechoso. Las afirmaciones facilitadas por la esposa de la víctima María Fernanda Mejía Ceballos, quien señaló el desarrollo de varias acciones sospechosas, ejecutadas días antes de los hechos por un sujeto que cuenta con las características físicas del hoy sindicado. Y las vistas entregadas por los acompañantes de Tico Aroca el día del fatídico suceso. Las cámaras sirven, hay unas evidencias importantes, también algunos moradores nos han brindado apoyo con las cámaras para determinar cuáles fueron los sujetos, para buscar un rostro que nos permita próximamente dar con el paradero de los delincuentes. Queremos que caiga todo el peso de la justicia sobre estos autores materiales e intelectuales. El crimen del reconocido médico pediatra Alberto Tico Aroca, de 61 años, conmocionó el departamento del Cesar y fue rechazado por la comunidad en general, que desarrolló caminatas y llamados a las autoridades toda vez que éste era reconocido en la región por su labor como médico pediatra durante 31 años. Además, Tico Aroca era socio de la clínica Valledupar, propietario de estaciones de gasolina en el departamento y vicepresidente del Bayupar Fútbol Club. Aroca fue asesinado mientras realizaba ejercicios físicos en la carrera cuarta de la capital del Cesar, el 20 de agosto del 2019, donde según el informe de la policía judicial, el reconocido pediatra fue sorprendido por dos sujetos, uno de ellos le preguntó el nombre y luego de que el médico respondiera le disparó en la cabeza. Pese a que las autoridades lograron con la ubicación del presunto autor material, se desconoce quién o quiénes están detrás de este hecho violento.